¡Hola a todos! Yo soy Adela La del Violín y hoy vamos a ver la canción Beautiful Things de Vincent Boone. Y como siempre vamos a ver qué notas y qué colores vamos a usar y luego cómo suena, así que ¡vamos al lío! En esta canción usaremos las cuatro cuerdas. Empezamos por la cuerda de sol, que es el morado, y usaremos el segundo dedo junto al primero para hacer si bemol. Y tercer dedo que es do. En la cuerda de re usaremos el segundo dedo junto al primer dedo para hacer fa, y tercer dedo que es sol. En la cuerda de la bajaremos el primer dedo para hacer si bemol, segundo dedo junto al primero para hacer do, tercer dedo re, y cuarto dedo junto al tercero para hacer mi bemol. Y en la cuerda de mi usaremos primer dedo que es fa, segundo dedo junto al primero para hacer sol, y cuarto dedo junto al tercero para hacer si bemol. Vamos a ver cómo suena. Vamos a ver cómo suena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!